Ya hemos informado a la provincia que hace un informe global de la actividad turística. Nosotros tenemos, según otros cálculos, un movimiento turístico que si bien es la temporada baja en la ciudad y que el impacto de la situación económica no impulsa quizás el consumo de la visita como en otras oportunidades en otra ciudad, sin embargo hubo un movimiento de 700 millones de pesos en el impacto económico de la actividad turística. Esto debido a que hubo cuatro noches de pernocte en promedio y en una ocupación hotelera que rondó el 28% durante todo el mes. Y lo que sí estamos de alguna forma también muy contentos es de ver con respecto al movimiento que hubo de visitas y afluencias de residentes y turistas. En nuestros atractivos, el pueblo perdido casi a la cuna, hemos tenido un incremento muy notorio de un 173% en la cantidad de personas que ya se han llegado al lugar. Y hemos sido en gran parte una alternativa para aquellos residentes y vecinos que han decidido pasar este enero en la ciudad y aprovechar cada una de las propuestas que hemos lanzado en su oportunidad y que realmente han sido muy bien recibidas. Y entre los turistas hemos tenido, en cuanto a la procedencia, turistas de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Rioja. Y principalmente en el grupo de viaje han estado conformados por parejas en primer lugar y familias en segundo término. Así que bueno, esos son un poco los datos que hemos ocurrido. ¿Pero hubo un cambio de comportamiento en esta última semana de enero? ¿Puede ser que se ha notado eso pensando en lo que va a ser la temporada de carnaval o el nacer que vieron? Sí, sí, nosotros notamos y esperamos que este fin de semana a largo que se viene y todas estas propuestas generen un incremento en el movimiento porque, bueno, Sedala es más propicio para correr en distintos lugares del norte del país y Catamarca está dentro de esas propuestas. Así que esperemos que recibamos la cantidad de turistas que tenemos como expectativa y que sobre todo el sector privado se pueda haber beneficiado de este movimiento. ¿Va a seguir siendo uno de los ejes de la gestión del interés de SAVI en turismo? Sí, así lo anunció en su discurso de inicio de gestión y creo que, bueno, está dando el apoyo y el impulso para que esto siga creciendo. En las condiciones que disponemos y en el contexto en el que estamos, seguimos apostando y por eso cada propuesta que hacemos, en cada fin de semana a largo, en cada temporada, va con toda la fuerza del equipo que siempre trabaja para eso. ¿Se ha notado la presencia de los turistas del interior de la provincia? Hemos tenido un movimiento de turistas del interior, pero principalmente las procedencias que te decía en cuanto a los turistas que recibimos han sido Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Tucumán. Sin duda que el movimiento de residentes ha sido muy significativo en cuanto a esto de ver y evaluar la afluencia de los atractivos y de las actividades tiene un peso importante y eso también es muy bueno en el momento de construir esto que siempre mencionamos como la comunidad anfitriona. Así que toda aquella cuestión que por ahí no puede ser tan positiva en el movimiento turístico, desde este lugar nos resulta sumamente óptimo para seguir creciendo en eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!